Ingredientes 400 gramos de guisantes congelados 1 cebolla 1 diente de ajo 100 ml de caldo vegetal 100 gramos de bacon 1 copita de anís y otra de coñac 1 cucharada de menta seca pimienta negra, sal y aceite Cortar fino el ajo y la cebolla Poner un poco de aceite en una paella Cuando esté caliente añadir el ajo y la cebolla un poco de sal y la cucharada de menta Dejar cocer un poco y agregar el anís y el coñac Ponemos ahora los guisantes un poco de sal y pimienta y el caldo vegetal Remover y dejar reducir Mientras, en una paella aparte previamente calentada y sin aceite doramos el bacon Cuando ya están listos los guisantes pasaremos a emplatar y propongo dos formas distintas Los podemos servir en un cuenco con el bacon decorando por encima o como tapa Para ello, mezclamos los guisantes y el bacon y rellenamos unas tartaletas Servir caliente y buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!